Personas hasta el momento sin identificar, asaltaron las cabañas de Yabut, las cuales se encuentran ubicadas en la ciudad de Nagua. Según informaciones del encargado de dicho negocio, los individuos penetraron al local y tomaron como rehén al vigilante de turno. En horas de la madrugada, nuevamente, donde Yabut apartó a hotel, fue víctima de un atraco, ya por vez número 4 en la historia de este negocio. Unos 5 delincuentes entraron encapuchados y agarraron a uno de nuestros empleados y de esa manera entraron a la caja, llevándose alrededor de unos 25.000, 30.000 pesos. La policía llegó inmediatamente aquí, a Deyabut, pero hacemos un llamado, porque la verdad es que ya esto está sobrepasando los límites. La delincuencia que está arropando en la República Dominicana. Así es que a las autoridades, mano dura con los delincuentes, para que todo esto pueda finalizar. Uno de nuestros empleados, repito, lo atacaron, un total de 5 delincuentes, también les rompieron su frente, aparentemente con un cuchillo. Así es que, nuevamente, repito, a las autoridades, mano dura con la delincuencia, porque esto hay que acabarlo ya. NTN, Arisman de la Antigua.